Somos historia, somos nación, somos basquerdominicano.com Richard Ortega, nuevo dirigente del CUPES Richard, de regreso al baloncesto de Santiago Con un equipo, una situación un poco complicada, un 0 y 3 Que en los últimos dos años ha ganado un partido ¿Cómo asume este nuevo reto? Nada, Lloria, muchas gracias por darme de tu tiempo Sí, estoy de nuevo aquí en Santiago, en mi segunda casa Nada, preparado, preparado para asumir este reto, como tú dices Creo que no hay nada de complicación, todavía falta 7 partidos Cuando tú tienes, con la mitad más cura, que tú puedes entrar, que puedes clasificar Este grupo del CUPES quizá no ha estado mucho tiempo junto con los jugadores veteranos que se le han adherido al equipo Lo que hay que comenzar a trabajar en esa química, que quizá eso el profesor lo ha disminuido en el tiempo Porque me consta viendo los partidos que me subencen en el trabajo Nada, vení a hacer las cosas para que este equipo pueda salir con triunfos, con victorias, que es lo más importante Vi que te reuniste con algunos de los principales jugadores del equipo, de los más veteranos Con Gilis Pérez, Eduardo López, el refuerzo Juan Miguel Suero ¿Qué hablaste con ellos? Nada, fíjate, es una cuestión de tú conversar con ellos y que te den su parecer, su punto de vista De cuáles son las principales problemáticas que ellos entienden en lo que está pasando en el equipo Y la dialogamos, también un poquito con los muchachos más jóvenes Que entiendan que es un juego de conjunto Muchas veces tienen la ansiedad y el deseo de sobreactuar, de demostrar al tiempo Pero nada, buen grupo, buen grupo Estamos preparados para asumir el reto como tú dijiste y hacer un buen trabajo, si Dios lo tuviste ¿Te extrañó no haber iniciado en Santiago? Tú has sido exitoso aquí como dirigente, seis equipos ¿O recibiste llamadas, ofertas antes de empezar el torneo? Sí, sí, estuve conversando con un equipo de aquí Empezamos, no llegamos a ningún acuerdo Pero nada, gracias a Dios ya estamos aquí trabajando en este balonceto Que es un balonceto que todo el país y el mundo lo sigue Y esperando hacer un buen trabajo con este equipo de cupo Y sacarlo de ese flow ¿Sientes presión? No, 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 no me nena ninguna presión Si no, estamos dedicados a hacer un buen trabajo En hacer las cosas importantes para que este equipo comience a ganar el partido Gracias Richard, excelente Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!